La lista de personas que estamos postulando para cargos de elección popular, diputados, alcaldes, ha sido sometida a una organización internacional que hace investigaciones sobre la reputación de la gente y en el caso de él no hubo ninguna respuesta negativa. En algunos otros casos de personas que descartamos, sí, pero en el caso del señor Santos, ninguna. Y tuvimos la oportunidad de conocerlo hace un par de semanas. Y bueno, parecía una persona normal y nadie nos habló de su hermano ni mucho menos. Pero él ha sido muy cordial, se ha comunicado con la secretaría de nuestro partido y le ha dicho a nuestro directorio que ellos saben que Salvador Narral es una persona limpia y que probablemente toda la bulla que se está haciendo con el caso de su hermano no nos convenga como partido y mañana va a renunciar, va a presentar su renuncia por escrito ante el Consejo Nacional Electoral y el Consejo Departamental del Partido Salvador de Honduras lo va a reemplazar. Mira, ha habido personas que han querido aportar dinero y otras personas que han querido participar. Yo creo que unas tres o cuatro, no muchas. Pero sí hemos tomado el cuidado, por eso fue sorprendente. Yo lo que pienso es que este señor tiene un buen comportamiento, pero que su hermano es diferente. Cuando uno investiga a una persona, pues no investiga a los hermanos. Y yo creo que por eso se coló esa información. Por supuesto, nuestra investigación es permanente. En el momento que aparece alguien que tiene, incluso hemos visto personas que, de repente el otro día nos salió una persona que tenía tres hogares e hicimos que renunciara porque no nos parece que va con nuestra idea cristiana y nuestra idea de familia. Porque nosotros no tuvimos que irlo a rogar, ni mucho menos, sino que él se comunicó con nosotros, con nuestros directivos, y él está presentando la renuncia. Entonces, pregonamos algo que es la anticorrupción. El narcotráfico, en el cual está metido el hermano de él, él no, por lo que nosotros sabemos. Nosotros estamos en contra de los narcotraficantes y por lo tanto no podemos contar con personas que queremos llevar al Congreso que tengan ningún nexo, ni siquiera familiar. Él me ha enviado mensaje a mí que puedo contar con él, que comprende perfectamente la situación, se pone en nuestro lugar y sabe que a nosotros, por tanta bulla, por tanto ruido que hay, no nos conviene porque somos el blanco de todos los partidos políticos. Nadie ataca, ni nadie revisa, por ejemplo, las planillas de los demás partidos políticos. Hay, creo que tres mil candidatos, más de tres mil, son casi como cuatro mil candidatos a puestos de elección popular y nadie cuestiona absolutamente nada. Todos los ojos están puestos en el Partido Salvador de Honduras porque somos la fuerza más poderosa. Yo creo que eso sería un buen tema para analizar por qué solamente la gente tiene los ojos puestos en el Partido Salvador de Honduras y es porque somos el rival a vencer. Nos quiere derribar el narcotráfico, nos quiere derribar el Narcopartido Nacional y los otros partidos tradicionales. Y no tenemos ninguna ventaja nosotros, pese a ser el partido a ganar, ni siquiera tenemos derecho a estar en las mesas. Sí, ayer nos dio un poco de tristeza, pero sabemos que en Honduras hay mucha gente que tiene familiares. El narcotráfico en Honduras es una actividad enorme desde que llegó al poder Juan Orlando Hernández, cuando llegó al Congreso. Ahí empieza, en el año 2004, la actividad del narcotráfico. Y ya son 17, casi 18 años, en los que indudablemente se tiene que haber metido un montón de gente. Y esa será nuestra misión, erradicar, porque el narcotráfico es el culpable de la inseguridad que hay en Honduras. O sea, él estaba escondiéndose, pero posteaba en redes sociales. ¿Eso me quieres decir? Desconozco realmente, porque la primera noticia, la primera información, viendo la foto, se nota que es menor que nuestro candidato de edad, parece un muchacho joven, pero desconozco. La verdad es que no sigo las cuentas de los narcos y no tengo ni la menor idea en ese aspecto. Lo que sí ahora, para requisito, los partidos políticos deben, poner que no tenga ningún pariente que sea narco o que se sospeche que podría tener vínculos con el narcotráfico. Que hay que tener mucho cuidado, porque de repente uno no se da cuenta que en su propia familia hay una persona que está trabajando en el narcotráfico. Trabajar en el narcotráfico, de repente, dice, pero ¿cómo murió ese joven? Y aparecen señoras declarando, pero mi hijo, si mi hijo es un santo. Sí, pero este hijo, por necesidad, participaba en los convoyes que trasladan la droga desde el departamento de Gracias a Dios, desde el departamento de Colón, a través del departamento de Atlántida, de Lloro, rumbo a San Pedro Sula y rumbo a Copán. Todo esto es una gran cantidad de personas que participan. Y ese es el problema de la inseguridad, porque a estos jóvenes les pagan con droga. Y esa droga, para convertirla en dinero, la tienen que vender. Y ahí vienen las masacres y los asesinatos, las personas que aparecen embolsadas. El mensaje es que trates de fijarte bien en tu hermano, en tu hijo, en tu pariente, porque puede ser que por necesidad se haya involucrado en este negocio que desgraciadamente introdujo a Honduras Juan Orlando Hernández hace casi 18 años.